Están todos ubicados. Partieron por los palos Alhacahuati en la delantera a corta distancia Winter Akein. Al primer lugar Winter Akein. Lo sigue Alhacahuati. El tercero para Alcázat. Cuarto ochento más quinto lugar con The Brolock en el último. El Choropalta comienza a girar. La curva de los mil metros Winter Akein en el primer lugar. Seguido de Alcázat a un cuerpo. El tercero a cinco al Alhacahuati. Cuarto a uno con The Brolock. Penúltimo Cheto más a uno en el último. El Choropalta a cuatro cuerpos. Pasan los ochocientos a corta distancia. Alcázat a cabeza de Winter Akein. Comienzan a girar la última curva. Alcázat por fuera toma la delantera. Segundo Winter Akein. Tercero por fuera Cheto más cuarto con The Brolock. Quinto al Alhacahuati. Sexto y último. El Choropalta al entrar a tierra derecha. Reaccionó por Ropalos Winter Akein. Retomó la delantera. Segundo Alcázat. Avanza Cheto más por fuera. Va pasando al segundo lugar. Por una segunda línea lo hace Conde Brolock. En el quinto lugar al Alhacahuati. Último el Choropalta. Último doscientos. Igualó Cheto más. Al primer lugar Cheto más. Segundo Winter Akein. Tercero Alcázat. Cuarto lugar Conde Brolock. Quinto al Alhacahuati. Último el Choropalta. Cheto más. Con ventajas de tres cuerpos. Cheto más fácil. Y gana Cheto más. Segundo Alcázat. Tercero Conde Brolock. Cuarto que encuentra Akein. Penúltimo Alhacahuati. Y en el último el Choropalta. Y ahí estaba.